¿Cómo están? El día de hoy aquí para el podcast de Jelo Raza les tengo un súper, no, es un súper señorazo. Tiene trayectoria grande, tiene una vida espectacular, lo conozco desde que nací casi casi, bueno, desde que me acuerdo. Es un músico de trayectoria, súper chingón en el saxofón, adivina quién les tengo aquí, al mero señor Noé Villalobos. ¡Bravo! Buenos días, buenos días aquí saludándoles, esperando se encuentren muy bien, buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Noé Villalobos, como ya lo dijo, y qué bueno que estamos hoy en pantalla para saludarles. Estaba un poco nerviosa porque, ay, yo decía, Dios mío de mi vida, ¿cómo empezar? ¿Cómo decirles? Pero se me hizo súper padre empezar estos, nueva época de la mimosa con estos videos y la verdad, sinceramente me siento demasiado orgullosa de tener una familia tan, tan espléndida, una familia tan, pues tan llena de cosas buenas, ¿verdad? Bueno, hay talento, ¿verdad? Gracias a Dios. Mucho talento. Porque a mí no se me dio el talento de tocar un instrumento, de cantar, o por qué tenía que haber sido el de hablar, no entiendo. Bueno, pues es que a usted le gustaba hablar hasta por los codos siempre. Sí, ¿verdad que sí? Y qué bueno, pues cada quien trae el suyo, y el suyo es muy bueno. ¿En la familia hay otra persona que hable así mucho o soy la única? Bueno, pues casi todos hablamos mucho, pero no tanto, ¿eh? No somos tan buenos. Cada quien trae suyo. Bueno. Sí. A ver, ¿cómo le digo, tío o Noé Villalobos? ¿Cómo empezamos? Como quieras, Noé Villalobos. Noé Villalobos, a ver, ¿quién es Noé Villalobos? ¿Dónde nació usted, Noé? Uf, nací muy lejos. Nací, sí, en el terreno Nonuava, Nonuava, Chihuahua. El 15 de octubre de 1958, en la tarde. Ah, ¿cuál es la tarde? Sí, en la tarde. Y luego, a ver, platíquenos más de eso. Bueno, pues ahí nos criamos, ahí iniciamos, empezamos a ir a la escuela. Empezamos a nuestros primeros instrumentos, nuestros primeros pasos. Pues eran instrumentos hechos por nosotros mismos, ¿verdad? Ahí jugando. Claro, como instrumentos como ustedes mismos. A ver, barajéme la más despacia. Bueno, mire, los pitos de calabaza, necesitábamos mucho hacerlos. Había otros, otros que se llamaban de una planta que se llamaba en los cerros, que se llamaba zarabique. Ya los cortábamos y hacíamos también pititos para tocar, sacar una otra cancioncita. O con mangueritas, así también hacíamos agujeritos. Y bueno, implementábamos. Y luego para la guitarra usábamos la pala de la basura. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a hacer todos esos instrumentos? Pues no me acuerdo, pero debe haber sido de los cuatro o cinco años más o menos. Que es cuando nos ocurrían porque veíamos a los grandes. Y pues no teníamos, había que implementar los propios. Ir inventando más o menos, ¿verdad? Oiga, es bien, eso está muy padre porque, pues, mi abuelito traía la música, él era músico. ¿Cómo se llama el grupo de mi abuelo, de don Faustino Villalobos? Bueno, ellos tuvieron varios nombres, se llamaban los Tabachines, los Norteños de Nonoava. ¿Qué? Yo no me sabía esa. ¿En serio? Sí, fueron los nombres originales que ellos tenían desde aquellas épocas. Él tocó con varios grupos de Nonoava. Y pues hay muchos nombres que se usaron. Muchos le decían Señor Villalobos, le decían Villalobos o los Villalobos. Como quiera que fuera, ¿verdad? Eran los nombres que nos ponían. Y ahí dijo don Faustino, no, pues muchos hacen el equipo de fútbol, yo hago el grupo musical. Así es. 12 hijos, pariós, como 12. 11. 11. 11. Él dijo, no, pues yo soy el mero mero aquí, vamos a repartir las cosas, vamos a hacer las cosas así, así, y vámonos. Así es. Así es, así quedó. Y fue como se inició ahí tocando por los diferentes lugares de Nonoava y de la Sierra del Estado de Chihuahua, diferentes pueblos. Ajá. Bueno, bueno, nosotros aprendimos precisamente con la ilusión de salir a pasearnos y pues era la condición, si quieres ir, aprende un instrumento. Entonces lo aprendíamos, ya salíamos y pues ya también pues ganábamos nuestro dinerito, pues era la ilusión también, ¿verdad? Ajá. De tocar en serenatas en, pues por qué no decirlo así vulgarmente o no vulgarmente, sino del pueblo, en borracheras, en bodas, quinceañeras, bailes de proyecto, cumpleaños, divorcio, no, no se crean eso, no, pero de todo. Ustedes no sabían, pero hay veces que gente pagaba la música cuando se divorciaba para echarle así de ser, oh, ya me divorcié, ahora vamos a echarnos una buena guarapeta aquí. Sí, también, y también en funerales, bueno, muchas, entonces no se usaba tanto, pero ahora ya se usa y lo hemos hecho. Es que a veces uno dice, no hombre, los músicos de ahora, es que ustedes no saben la trayectoria de la música de antes. Los músicos. Había que trasladarse, había que trasladarse al lomo de bestia, a los pueblos, y pues era un, pues para nosotros era muy bonito, una experiencia súper. Ahora a lo mejor se les hace difícil, pero no, no es tanto como, como parece, ¿verdad? Porque estábamos hechos a eso. Era un, un patrón o un inicio, algo que para nosotros era lo máximo, pues andar a caballo, ¿verdad? Y usted, ¿cómo, cómo, para ir a otro pueblo, de pueblo en pueblo, cómo le hacían para transportarse? A caballo, con un instrumento en la espalda, o colgado de la cabeza de la montura, o de la silla, como le llamen. Y ahí andaba usted en Friega, vámonos a tocar. Sí, sí, ahí andaba. ¿Y usted siempre tocaba el sectofón desde el principio? No, no, me quedaba muy grande. Inicié tocando el banjo, banjo. Así lo tocábamos como, como acompañamiento, así como la guitarra. Así se implementó allá en la música de No Nueva. Después la guitarra, luego la tuba, después el saxofón. Y así, así fue como, como iniciamos y como continuamos hasta la fecha. Y ahora aprendí a tocar varios instrumentos hasta la actualidad. Pero mi instrumento fuerte es el saxofón. Bueno, vamos, vámonos por partes. Y ahí ya usted agarró el banjo y luego ya se fue a viajar ya con, con su papá. Se fue a viajar. Andó allá tocando y todo el rollo de pueblo en pueblo. Y en tiempo de frío, ¿cómo le hacían en las, en las fiestas? Porque por ahí escuché que las fiestas eran hasta amanecerlas. Bueno, sí, si usaba, sacábamos, cuando era una boda, por decir algo. Pues la sacábamos de la iglesia a las cinco de la mañana. Ya de misa. Luego era todo el día. Toda la noche. Y a veces, pues se les ocurría todo el día otra vez y toda la noche. Hasta que aguantaba el cuerpo. A veces nos daban permiso de dormir un ratito y otra vez a seguirle. Eran maratónicas y pues daban comida a toda la gente. Era, era la fiesta muy grande en ese entonces. Así se usaba. Y fíjese que en, en este podcast me gustó mucho hacerlo porque es como darle valor a los verdaderos músicos. La gente que empezó de cero desde chiquitos en aquellos tiempos. Porque ahorita, pues es más fácil hacerte viral y que la música suene por todos lados. Pero es padre también este, hacer también entrevistas como a ustedes de que les tocó una, una lucha de aprendizaje bien difícil y qué bonita. O sea, es algo bien, pues bien bonito. Te imaginas y bien pesado porque no era fácil para ustedes, me imagino, ¿no? No, no era fácil porque pues había que usar, pues a veces hasta rentar instrumentos. ¿Por qué no decirle verdad que no había? Y pues arreglarlos, en el baño a veces usamos un cuero de venado en lugar del plástico que lleva ahora en la actualidad. Y cuando el frío se, se ponía blandito y había que calentarlo cada ratito para que sonara. Tenía una lumbrecita por ahí, ¿verdad? Para estarlo calentando, sobre todo cuando estábamos al aire libre o que estaba lloviendo o que estaba, o en la madrugada que estaba el, en la hora de que cae el, el rocío. Y los dedos, ¿cómo los traía? Muy heladitos. Si dolía un poquito, a veces salía esa grita también. Está, está muy chistoso, ¿verdad? Pero cierto y muy bonito, muy, muy suave. No, pues. Qué bonitos recuerdos, ¿verdad? Sí, muy bonitos, muy bonitos. Y uno no valora, uno no valora muchas cosas, la verdad. Sí, sí lo valora, lo que pasa es que ya es otro tipo de vida. Ya, pues ya de otra manera, pues ya imposible que viva la vida de otra manera, de la misma manera, ¿verdad? Ya, ya es algo más, con más tecnología en la actualidad, con más, más posibilidades de, de hacer las cosas. Ya con muchas, muchos instrumentos que nosotros no conocimos, pero que aquello fue la evolución para lo que se tiene ahora. Sí, sí, es cierto. Y luego, bueno, ¿ahí qué edad tenía cuando andaba tocando así, más o menos? A los, como desde los ocho años empezamos a, ya a darle, que en la escuela, ¿verdad? Que participábamos en grupos corales, con la guitarra, y luego ya después, como a los diez años, ya a tocar en bailes públicos, en fiestas con, con mi papá. ¿A los diez años? Diez. A los diez añitos. Estoy muy sorprendida con lo que me está platicando. Pues sí. Ah, pero pues no es, no es para tanto, es, es normal, para nosotros. Pues es que para usted es normal, pero para uno como radioescucha, uno como oyente, nos ponemos a imaginar, o sea, ya se nos, ya se nos hace la película en la cabeza, ya uno va pensando, uno con tantito frío, y uno se mete a la casa y, ay, hace mucho frío. Imagínate. Y está la calefacción prendida, ¿verdad? O, o a veces dicen, ay, hace mucho frío en el salón, y para salir del salón, y todo eso, ¿no? Hombre, los músicos de antes tenían que tocar en el, en el frío, en el calor, en, a la hora que sea, y, y, ¿te la llevabas corrida, doce, veinticuatro horas sin, sin dejar de tocar? Bueno, pues es que generalmente en los pueblos no había salones, por decirlo así. Entonces, a veces nos tocaba bien cómodo adentro de una casa, pero a veces había que tocar en los patios, la mayoría de las veces. ¿Qué habrá sentido, qué habrá sentido, qué habrá sentido, qué habrá sentido este, su papá al traerlos a ustedes tocando con ustedes? Qué orgullo, ¿verdad? ¿Qué siente usted cuando mira a sus hijos tocar con ustedes? Lo máximo, un triunfo. Lo bonito, ¿verdad? Sí, un triunfo muy grande, y luego hemos tenido el apoyo de la familia, de la señora, de los hijos, de toda la familia. Ajá. Sí, eso nos hace grandes. Uno se debe sentir muy grande cuando uno mira a los hijos, porque ya uno dice, ese es el sentimiento que sentía mi papá al traerme con ellos. Y aparte, los papás de antes eran un poquito más, como no demostraban muchos sentimientos, se lo guardaban mucho, y uno a veces decía, no, pues a lo mejor no es ni tanto. Pero ahora que uno trae a su dinastía, uno trae a sus hijos con uno, es cuando uno dice, así se sentía mi papá. Así es. Sí, definitivamente. Así lo entiende, es cuando lo entiende. Pues dicen que hasta que uno es papá, es hijo. Que hasta cuando uno es papá, aprende uno a ser hijo, dice un dicho. Exactamente, tiene mucha razón en eso. Bueno, y lo ya de ahí, 11, 12, 13, ya fue cuando su papá dijo, bueno, pues ya voy a quitar a los, voy a dejar de andar con esos grupos, y voy a hacer ya a mis hijos, a todos, vámonos. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, pues las cosas fueron dando, fuimos creciendo, fuimos ya agarrando su destino cada quien, enseñando a los hermanos, aprendiendo unos de otros, y ya crecimos, hicimos nuestros grupos, por decirlo así, o nuestro grupo, cada quien donde pudo, nos unimos, y después cada quien ya fue también decidiendo hacer su grupo con sus hijos, enseñarlos a tocar, y la mayoría de los sobrinos, pues saben tocar un instrumento. Ya es hereditario, yo creo, ¿verdad? Sí, es hereditario, se trae, y aunque no quieran, les nace hacerlo. Sí, sí, cierto. Y es el arte ya de la familia, de una o de otra forma, porque si se puede fijar en eso, la mayoría o son músicos, o son estilistas, pero siempre salgo con las manos, siempre salgo con el arte. Algo artístico, sí, pintura también, tenemos muy buenos pintores. Exactamente, eso es lo que he estado viendo, no a lo mejor no nada más, porque yo creo que el 80%, yo creo que son, les saben a la música de los hijos de ustedes. Sí, 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 se me da que más del 80%. Más del 80%, ajá, y los otros también están metidos en el arte, ya sea de pintura, porque hay muchas personas de los hijos de ustedes que dibujan, que, ¿cómo se llama? Que dibujan, que están en el arte del cabello, que están en el arte de la radio, que están en algún arte. Y yo, por más que quisiera zafarme de la música, yo no puedo, como que yo tengo que tener algo que me lleve a la música, porque si no, yo no soy feliz como ustedes. Así es. Bueno, pues fue una historia muy larga, muy larga de contar, ¿verdad? Yo le diría así, resumida, mire, yo empecé a tocar a los ocho, nueve años en la escuela, en los grupos corales, luego ya después nos poníamos a tocar en dueto, nos tocó estar en, eso fue en Onuava, luego en Parrala estuve un año, donde estuvimos tocando en la iglesia, en la radio, en la televisión, también allá en aquel tiempo en Parrala estrellitas de Parral, en la televisión, después del sexto año que ya regresamos a seguir la música con tu papá, después a la secundaria, participar en grupos de estudiantinas, rondallas, grupos norteños también, y luego ya estudiar la educación normal, para estudiar para profe, ahí me tocó participar. Ahí quería llegar, porque usted aparte de ser músico, también tiene carrera. Sí. Sí, también. ¿Cómo fue que usted unió las dos cosas? ¿Cómo fue que usted unió, empezó a unir todas esas dos carreras? Porque la carrera de músico es bien difícil, y la carrera que usted agarró es igual bien difícil. Bueno, es que ya me fui a estudiar allá, ya estuve participando también en grupos norteños, estudiantina, orfeón, rondalla, conjunto moderno, estuve en Durango cuatro años. Ya cuando salía a dar clases, pues estaba dando clases de lunes a viernes, y usaba el tiempo de sábado y domingo para asistir a tocar fiestas. A veces regresábamos el lunes un poquito cansaditos, pero había que regresar. Así fue como estuvo combinando la música y la carrera de profesor. ¿En qué parte estudió usted para profesor? En Aguilera, Durango. ¿En Durango? Sí, está a cincuenta y siete kilómetros de la ciudad de Durango. Es donde... Allí permanecí cuatro años, de 1975 a 1979. ¿Ahí estudió usted para ser maestro? Sí, sí, ahí estudié la carrera de profesor de primaria. Posteriormente, me vine a trabajar en el estado de Chihuahua, y ahí estudié la norma superior, que consta de seis años. Sí. También, a partir del 1979. Ya como en el 84, 85, ya estuve terminando la especialidad. Y siempre... Siempre esté uniendo una cosa. Es que el que quiere, puede. Sí. Sí, definitivamente. Cuando quiere, uno puede. Cuando no, no. Si usted sí se puede, si se puede, pues se necesita voluntad. Claro, más que nada. Entonces, mucha gente quiere a veces y no puede, porque las circunstancias del destino no se lo permiten, ¿verdad? O hay gente que no... A lo mejor no se disciplina, ¿verdad? Tampoco. Bueno, hay muchas circunstancias. Pero bueno, cada quien busca su vida y la encuentra, y pues a nadie le falta Dios. ¿Anécdota con su papá? ¿De sus principios? Bueno, como... ¿Qué le gustaría? No, pues usted es aquí el que nos está platicando. Bueno, pues íbamos a tocar con la ilusión, le digo, de ganar un dinerito, de divertirnos, de conocer pueblos. Y pues a veces, después de tocar, pues es cuando estaba más suave. Había una vez un compañero que tocaba la guitarra y estaba tocando y estaba así, durmiéndose. Y pues ya teníamos muchas horas. Y a la hora de repartir, estaba muy atento y le dijo uno de los compañeros, dijo, ¡Ah, hijo! Ahorita te estás durmiendo. Y ahora que estás viendo el dinero, así abre los ojos muy grandes, le dijo. Cualquiera, cualquiera hubiera abierto los ojos en cuanto uno vea dinero. Yo, yo me puedo estar durmiendo, yo veo dinero y me despierto. Y luego... Me despierta, bueno, entonces es algo muy cierto, ¿verdad? Pero estuvo chistoso porque le dijo, ¡Ah, hijoita, te estás durmiendo! Y ahorita se abre unos ojos muy grandes, le dijo, hasta los pelas de más. No, es que pobrecitos también tenían muchas horas, este, tocando, imagínese. Sí, y pues repartíamos el dinero ahí en el camino, decíamos en el camino real, o en un arroyo donde nos parábamos y repartíamos el dinero ya. No importaba. ¿Y se iban a michas? ¿Cada uno se iba a michas? ¿O cómo repartían el dinero? Pues, sí, por partes iguales siempre ha sido. Desde entonces. No va por mitad, va por partes iguales. Si es seis, o siete, u ocho, nueve, cinco elementos, los que sean, se divide entre esos números de elementos y así se repartía el dinero. Y así se hace en la actualidad todavía. La verdad es, eran hasta honestos en esos tiempos, la verdad. Claro. Otra anécdota que diga usted, no hombre, de esta me acuerdo, pero me acuerdo. No, de muchas, de muchas zonas íbamos a tocar con rumbo a Bahía del Rosario también, y me quedé atrás. Y resulté en el caballo, era por unos cerros, ya no hallaba ni cómo bajarlo. Tuve que bajar el pobre brincando escaloncitos de un caminito a otro del cerro hasta que agarró el camino otra vez. Y como los animales son muy inteligentes, les solté la rienda y él me llevó solo hasta donde íbamos, porque conocía los caballos, conocía muy bien su creencia, ¿verdad? Y si a veces con el olor o el instinto de los demás animales, los siguió. Ya cuando llegué ya estaban sacando los instrumentos para empezar a tocarle a la gente que nos estaban esperando. Hijo de su madre, no, está bien emocionante esto, la verdad. Es algo emocionante. Sí, es muy bonito. Es muy bonito. Nunca le habían hecho un podcast así, ¿verdad? ¿Una qué? ¿Nunca había hecho un video así con alguien? Sí, sí, lo hice en una ocasión. Y luego también la persona que, bueno, me entrevistaron una vez y estuvimos hablando algo de la vida, de la vida personal. Y también hubo una persona que hizo su tesis en la universidad y escribió un libro de toda su tesis basada en Noé Villalobos Rodríguez. Y nosotros, nosotros los Villalobos, le mandamos a hacer un, un, digamos, un pequeño libro, digamos, un folleto, no sé cómo le puedan llamar, en donde viene parte de nuestra historia a partir de que fundamos el grupo que actualmente la gente conoce como Los Villalobos, en donde participamos siete elementos. Pues, ¿dónde me sorprendí ahorita? ¡Qué bárbaros! ¡Ay, no! ¡Son leyendas! ¡Qué padre! Tiene que platicarnos de todo esto. Tiene que platicarnos, pero nos vamos a ir a hacer un pequeño comercial. Ok, señorito, vamos a hacer un pequeño comercial. Y regresamos en un segundo. Dale. Para platicar de ese libro, ¿qué le parece? Claro que sí, adelante. Pues, seguimos aquí en este video muy conmovedor. La verdad, sinceramente, estoy muerta de la risa porque detrás de cámara estamos platicando cosas que la verdad recordar es volver a vivir. Sinceramente, ¿verdad? Así es. Bueno, estábamos en... Bueno, ahorita vámonos con el libro para que ya nos platique. Yo en el libro estoy bien emocionada con lo del libro. Yo no sabía que había libro. ¿Por qué me lo escondieron? Pues, sí, pues, es esta gente que no le platica. Pues, ahí vamos con el libro. Ok, y luego sale de la universidad y ahí se forma. ¿En qué año se formaron Los Villalobos? Bueno, mire, tiene su historia. En 1979, un servidor inicié con un conjunto que se llamó Primera Generación en Huachochi. Ahí yo diría que es una raíz para continuar después ya ingresando a Los Villalobos poco a poco a los hermanos hasta que ya se formó con Los Villalobos y le cambiamos el nombre a Los Villalobos. Tiene su historia, todo esto, ¿verdad? Su proceso. Y ya sí. Mande. Estaban guapérrimos. Una. Bueno, en aquellos entonces ustedes eran guapérrimos. Eran los muchachos de la época. Ay, no. No, imagínense todas las muchachonas allá en Los Villalobos. ¡Oh, my gosh! Se le va la cámara. Ahí está. ¿Ya la acomodó? Ahí está, como que se está portando mal la cámara. Ok. No, eso. Imagínense. Imagínense que en ese momento ustedes súper guapérrimos en aquellos entonces. Las muchachas. No lo seguían mucho las muchachas. Diga la verdad, que aún nadie se va a dar cuenta. Esto nada más lo vamos a saber usted y yo. Usted lo puede platicar. No, pues no. No teníamos tanto pegue, pero sí teníamos aceptación. ¿Está bien? Vamos a aceptar esa respuesta. Bueno. Así está. Bueno, entonces empieza el proceso de usted con el grupo. Sí, así es. Se fueron integrando poco a poquito, de uno por uno, ¿verdad? Hasta que logramos, en un tiempo ya andábamos puros hermanos. Y también ya después ya que fueron creciendo los hijos, cada quien fue enseñando a sus hijos. Formaron grupos aparte por, pues, porque necesitamos haber hecho una banda de menos 30 elementos para andar con los villalobos. Todos, entonces, era muy grande, entonces, por eso se optó por hacer grupos ya cada quien con su familia. Pero muy buenos todos, muy productivos, muy, pues, que digamos, muy profesionales. Entonces, bueno, todos tienen, yo qué decir, verdad, pero todos muy buenos. No, y luego, bueno, vámonos siguiendo la línea. Y luego de ahí, este, les estaba yo acordando, les estaba platicando sobre un camión. Primero compren un camión, ¿no? Fue un camioncito cuadrado, creo, me acuerdo. Bueno, pero primero nos trasladábamos en camionetas, después, bueno, después de, de a caballo. Ajá. Y empezamos a andar en, en camionetas, donde traíamos el equipo en la caja y todos hechos bolas en la cabina, unos arriba. Y llegamos todos revolcados a tocar, bueno, muy bonitas historias. Después compramos un camión. Ajá. Se los compramos al bimbo. Mucha gente mexicana se ha acordado de los camioncitos del bimbo. ¿Con qué razón? Mi recuerdo era algo así, como algo cuadradito. Ajá, 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 qué bonito. Sí. Qué padre. Así es. Y ahí sacábamos los hijos a pasear a veces, a día de campo, no sé si se acuerda. Sí, o cuando iban ustedes a tocar a Cril, alguna parte de la sierra. Sí. Y íbamos todos ahí en bola dentro del camión, nos llamaban ustedes. Sí, pues nos tocó andar mucho por Cril, por Huachochit, por Parral, por Vallesa. Ay, no. Por Memoava. Ciudad Juárez, Camargo, Delicia, etcétera, etcétera. Ay, no. Se lloró. Ay, no. Qué bonitos recuerdos. Qué bonitos. Yo me acuerdo con todos. Así es. Con ustedes, cuando nos subían a la, ustedes no saben mucho, gente, pero es bien bonito ser hija de músico, es bien bonito, porque en aquellos, yo todavía tengo recuerdos en mi cabeza, para la gente que nos está escuchando, nos está mirando, este, es bien bonito, yo me acuerdo que, también voy a platicar mi anécdota, que nos llevaban, iban a tocar algún, a pueblos, iban a tocar a pueblos, entonces cada uno tenía como tres hijos, cada uno tenía sus tres, cuatro hijos, ¿no? Entonces nos subían, nos subían al, al camioncito ese cuadrado, yo me acuerdo, y a todos nos llevaban sentados hacia afuera, ah, digo, perdón, nos llevaban sentados hacia abajo, entonces, eh, cuando se abrían las puertas del camioncito, bajábamos todos corre y corre, y a veces nos bajaban en la tiznada, y. Y nos dejaban meternos a bañar, porque si no pasamos por la tiznada y no nos metíamos a bañar en el rillito, no era pasar por ahí. No era, ¿verdad? Así es. No, son recuerdos tan hermosos. Los recuerdos muy bonitos, sí, anécdotas, experiencias, de tantas excursiones e incursiones. O sea, ustedes aprovechaban de que ya que iban a tocar, nos llevaban a toda la familia con ustedes. Así es. ¿No les cansaba traer a tanto lepa ahí con ustedes? Pregunta seria. No, al contrario, pues, un honor. No, no decían, ay, estos, porque era, ¿qué era? Jazmín, Caín, 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 Diosito de mi vida, Caín, que aquí mucha gente lo conoce, mi hermano, que aquí en el escenario se da vuelo, Caín, yo, que era una perica, ¿quién más éramos, este, muy vagos? Titito también era muy vago, pero todos éramos un amor, era muy diferente a las vagancias de nosotros, me doy cuenta ahora que estoy grande. Qué bonito. Bueno, son una gran personalidad esa obra. Grandísimo. Y siempre lo han sido. Sí, traíamos el talento desde chiquitos, traíamos ese talento. Sí. Cada quien ya decía lo que iba a hacer, ¿verdad? Con sus acciones. Sí, 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 sí. Ahí me decían, ya, por favor, callen a Carla, una tarabilla, habla hasta por los codos. Y Jazmíncita cantaba mucho, me acuerdo, a ella le encantaba cantar. Muy buena para cantar. Buenísima, que también le tocó cantar en mis 15 años, me acuerdo, del vals de Alejandra, que por ahí me di cuenta, la historia del vals de Alejandra, de Vicente Fernández. Ajá. Ay, bueno, bueno, ya nos fuimos muy para allá, sigamos. Bueno, sí, ya. Y luego compraron el camión del bimbo, yo no sabía eso, mire. Sí, así es, y ya pues para nosotros fue un gran progreso, ya dejamos de andar en camioneta, ya todos ahí calientitos adentro, muy a gusto. Y luego después compraron, a ver, hace poquito vi un video, me salió ese camión blanco y lo tenían pintado con azul marino, ¿verdad? Ajá, sí, compramos un autobús ya después grande, luego compramos otro también que le compramos a la línea de los ómnibus, a la línea de los ómnibus de México, pues ya muy a gusto ya con literas y todo para descansar después de terminar de tocar, el chofer se dedicaba a manejar y nosotros a dormir, pues ya, ya fueron otros tiempos más cómodos. ¿Anécdota? Sí, no, pues un día se le quemó, se le empezaron a quemar las balatas al autobús y se bajó el chofer y se metió a echarle agua y le tronó la llanta allá, estando él abajo y él no era tan moreno, pero cuando salió abajo, pues era totalmente morenito ya. Yo me acuerdo de esta anécdota. Por la explosión, sí. Y así hay muchas que se pueden contar, ¿verdad? Esa es la verdad que estuvo muy padre, eso me la platicó Joel, creo que Joel, el hijo de Abel, andaba ahí con ustedes. Sí, así es. Joel, mi hermano. Siempre estamos a ponerles nombre porque la gente apenas está empezando a... Está a conocerlos. Sí, los de mi podcast. Sí, muy bien. Sí, que se... que se... que le explotó al muchacho que llegaron ustedes. ¿Y qué pasó? Ya el otro pobre señor ya con la cabeza toda turdía. Imagínate la explosión de una llanta. No lo conocíamos al pobre, estaba muy morenito ya con el color de la llanta. ¿Y qué dijeron ustedes, Jan y las viejas? No, pues ya de ahí nos fuimos a otro lugar donde íbamos a tocar en la tarde. Ya nos instalamos en un hotel muy bonito que hay en ese lugar. Ya mandamos llevar con qué hacer comida, hicimos discadas, discos, pescados. Pues ya se fue olvidando poco a poco, ya puso la llanta nueva. Y pues ya en la noche ya fue otro detalle, ¿verdad? Pero sí, ya nos reíamos en el momento, pues fue un susto muy grande. No, y hay que recalcar que en esos camiones estaban bien fríos. Era como una lata en aquellos entonces eran... Los camiones no eran tan calentitos como ahora, lo que uno tenía que... Lo que pasa es que sí traían calefacción y aire, ¿verdad? Pero, pues no sé, a lo mejor el camioncito que ustedes conocieron todavía no traía nada de eso. Pues, no, de todas maneras son fríos, tío. De todas maneras es frío esos camiones, como quiera que me guste. Son fríos. O sea, no hay que desmeritar el proceso de ustedes, porque sí está... Y así es. Pues es un mérito que es el amor a la música. Pero sí llevamos sus cobijitas. Ay, no, ese camión era la gloria. Yo me acuerdo que ese camión era la gloria, ¿verdad? Así es. Y luego ya de ahí, pues ya siguieron ya con la música. Así es. Seguimos evolucionando. ¿Cómo es que a ustedes les gustaron mucho la música folclórica? Eso es algo muy de ustedes, de Noé Villalobos. Es muy de la música de las polcas, chotís y todo ese rollo. Bueno, hemos seguido la música... ¿Cómo le diré? La música popular de los bailes, lo que se toca en los bailes, y la música folclórica, y la música tradicional mexicana, que es mucha. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en concursos nacionales a través de nuestras composiciones. Y, pues, yo voy a hablar de, van a hablar de tanto, ¿verdad?, de lo que un servidor me tocó participar. Me tocó participar con polca, chotís, guapangos, danzón, valses, y otro tipo de música. Y ganar el premio nacional de compositor de música tradicional mexicana. Y luego, a los dos años, lo volví a hacer y, gracias a Dios, volví a ganar el premio nacional otra vez. Entonces, tenemos dos discos que grabamos con esos temas. Los grabamos con los villalobos. Yo les pedí favor y ellos aceptaron de muy buena gana hacerlo. Porque podía hacerlo con cualquier otro grupo, ¿verdad? Porque era la participación personal, pero no. Lo hicimos propio y lo hicimos de los villalobos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo sabía que había mucha historia aquí. Yo sabía que empezaba esto. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué sorprendente! ¿Qué se siente? ¿Qué? Porque no nada más eres, eres este, buen músico. Entonces, eres muy buen compositor. ¡Guau! Y las polcas, ¿qué tal se le dan? ¿Cómo se hace una polca? ¿Cómo es una polca? ¿Cómo se maestra una polca? Yo no entiendo mucho eso. Bueno, es que a lo mejor quien compone lo va a entender perfectamente. Quien no compone, no, ¿verdad? Pues, es como quien sabe pintar. Si yo no sé pintar, pues me voy a ir chueco, ¿verdad? Voy a hacer la línea chueca. Quien sabe pintar, se va por el contorno tal y como debe ser, ¿verdad? Así es la música. Ir ideando en la cabeza, uniendo notas, buscando la manera que coincidan y que no se parezcan a otros temas que ya existen, ¿verdad? Y aún así, a veces, como ya hay mucha música en el mundo, le coinciden a uno parecido de los temas con otros, ¿verdad? Pero no debe rebasar las ocho notas según la regla de la composición. También para que no vaya a haber un problema con un compositor que ya compuso un tema semejante anterior al nuestro. Y, como le digo, pues sí, los va imaginando en la cabeza, le viene a la cabeza, los empiezan a chiflar, a pensar, a tararear. Entonces ya los graba uno o los escribe y ya es donde ya se quedan estampados para prendérselos de memoria y poderlos llevar al audio, a la grabación. Guau, la verdad, me quedo así como que, no, 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 zapatero a tus zapatos. Como que es esto, ¿verdad? Sí, yo me quedo así como que zapatero, pues sí, zapatero a tus zapatos. Sí, sí. Guau, eso es algo súper sorprendente. Otra cosa de que me gustaría, como en canciones también ha compuesto, ¿qué canciones ha compuesto usted, por ejemplo? Bueno, tengo muchas, a ver qué títulos me acuerdo ahorita, me fui el extraño. ¿Cómo es esa canción? Sí. Te vas porque quieres, vida mía, así me lo dijo, yo te quiero todavía. ¡No me diga eso! ¡No me diga eso! Sí, hemos compuesto cumbias, corridas. Bueno, de todas, de todas, son muchos los títulos y yo he tenido el gusto que los de Villalobos me graben más de 40, más de 40 temas. ¡Guau! ¿Qué tal? Al igual que todos mis hermanos, pero ya lo contarán ellos en su momento, ¿verdad? Cada quien lo suyo. Como dice Zapatero, a tus zapatos para no robarle a nadie su historia, sus ideas, así. Sí. Bueno, sigamos. No lo puedo creer que usted tenga esas composiciones. Es que uno es tan tonto, uno nada más las escucha y llora y pistea a uno. Bueno, me han contado. Yo no tomo con esas canciones. La de siempre triste, jamás. ¿En qué se puso a pensar? ¿Por qué grabó esa de la de siempre triste? Pues, ¿quién sabe? La compuse desde que tenía como unos, ¿qué será? Unos 18 años, yo creo. 17, 18 años más o menos. ¿En serio? Sí. Y pues así, sucesivamente se fueron ocurriendo ideas y naciendo nuevos temas. Y bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos los diálogos con todos estos temas que hemos aportado. Y la de, te vas porque quieres vida mía, así me lo dijo, yo te quiero. ¡Ay! ¿Y esa qué edad la compuso? Es como a los 18, también 19, por ahí. Poco después. Y para componer una canción, ¿qué fue o qué estaba pensando? ¿Qué fue lo que miró? ¿O se la hicieron a usted? ¿Usted la dedicó? Porque cuando uno va a hacer una canción, uno tiene que estar en el momento. Bueno, yo creo. Bueno, generalmente son, no son historias propias. Hay muchas anécdotas que le cuenta a uno de la gente a veces y de ahí se inspira uno para hacer temas. Mira nomás. Así es. Sí, porque por ejemplo, como le pregunto, porque por ejemplo, el que hizo la canción, la de, la de rata de dos patas de Paquita, ni siquiera es para un hombre, es para uno de los presidentes. Para que vea, entonces ya la gente ya no aplicó a sus sentimientos personales. La agarró Paquita y ahorita la hizo, todo eso se la cantamos a los hombres y nada que fue para un presidente. Bueno, y yo tampoco, tampoco sabía eso. ¿No sabía eso? No. Sí, esa canción la hicieron para el presidente, la de rata inmunda, animal, rastrero. La hicieron para el presidente, entonces la tenía hecha ese compositor y le gustó a Paquita la del barrio. Y aquí la gente que, que, que va a estar mirándonos, no me va a desmentir. Y era, y fue este, le gustó a Paquita y fue cuando la grabó y ya le pusieron ahí para los, para los hombres. Porque ya que Paquita, pues le encanta el merequetengue para los pobres, inocentes, chiquitos babies. Bueno, 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 ya. Bueno, entonces ya de ahí, así que ya, ya llegamos a los camiones, trayectoria, todo ese rollo, y ya se convierten los villalobos legendarios villalobos que hasta ahorita son. Así es. Así es, sí. Y ya de toda la, la historia que hemos hecho, pues, quisimos hacer un folleto porque celebramos el 40 aniversario de los villalobos hace unos años, en Chihuahua. Con música de danza, tocamos música folclórica, invitamos a todos los hermanos, tocamos algún tema de composición de cada uno de ellos. Se entregó un reconocimiento a los 48 elementos que habían participado con los villalobos hasta ese entonces. Bailaron danzas en vivo, siguió el baile, alternó con nosotros otro grupo que nos ayudó a sacar adelante el baile. Y, pues, para ese motivo, de ese aniversario, el 40, hicimos este libro que ya les mostraba ahorita, que, pues, lo hicimos sencillito. Ahora solo le pusimos, por ejemplo, el, el prólogo, lo que contiene algo de historia que se llama la música no nuevense. Luego, los comienzos de, de nuestra, de nuestra carrera. Luego, vienen ahí otros títulos bonitos también. Dice, quien besa un cisne en un saxofón es como si besara un cisne. A manera de chiste, ¿verdad? Pero tiene su historia también. Luego, viene ahí explicado los proyectos culturales, la, cómo diríamos, la historia o las del fundador de los villalobos, los integrantes actuales. También se mencionan los, los integrantes pasados que estuvieron en el grupo. Y viene el apéndice donde vienen varias fotografías de los villalobos. Que eso le puede hacer llegar para, a ver si los, pues, si los quiere agregar. Aunque vienen en, vienen las fotos en, en blanco y negro. No, la pusieron muy, y viene, viene ahí integrados como en, hasta ese, hasta ese año que hicimos el aniversario. Con unos 20 discos y todos sus temas que fueron incluidos en los mismos. De eso, de eso trata más o menos a grandes rasgos el, el libro. Sí, de hecho, ahorita lo estamos pasando aquí por la, por el video. Wow, está súper sorprendente estas fotos, la verdad. así es, gracias y como le digo las no las interpretan bien porque están unas en blanco y negro, pero bueno otras a color de todo hay, de toda la mata de todo, de todo pero que están en blanco y negro, las pusieron así en el libro así es pues que es el chiste poner bonito contenido y ese es un contenido que no cualquiera lo tiene así es, si pues gracias a Dios se logró y pues estamos en el camino y pues estamos para invitar a toda la gente que nos siga apoyando porque pues seguimos con muchas ganas participando con nuestra música en el país de México en el país de Estados Unidos acá pues en México pues son muy conocidos todos los nombres verdad, y acá en Estados Unidos me imagino que también todos los estados hemos estado por California Nevada, Arizona, Texas Nuevo México, Colorado allá por Iowa en Tennessee Kentucky también Kentucky bueno en Tennessee usted nos ha visto yo creo sí Illinois muy bueno en Kentucky también está en Kansas y en Zora y bueno muchos más Oklahoma 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 es un estado que nos ha recibido muchas veces Denver, Colorado Colorado sí, sí dije Colorado está en Colorado pues de ahí cerquitas queda Colorado y luego llega así es así es cerquitas cerquitas de ahí luego llega qué padre pues bueno no es fácil ser ser Noé Villalobos quién es Noé Villalobos en este momento quién es él pues qué le diré pues un integrante del conjunto de los Villalobos vamos a a lograrla y pues ahí saludamos a todos los grupos musicales de todo de todo el mundo verdad qué bárbaros todos tienen lo suyo y por donde quiera que tocamos que alternamos nos dejan con la boca abierta porque ay caramba dijeron yo pudiera hacer eso verdad cada quien trae lo suyo y cada quien hace magia con sus dedos y cada quien pinta de colores muchos mundos es un placer para mí estar con usted la verdad sinceramente fue un fue el placer más rico más delicioso que que he tenido hasta el día de hoy y pues nada ojalá que nos toque hacer otro videíto juntos ya en vivo a lo mejor sentadito los dos ya para para terminar bueno pues ya para terminar queremos comentar que nuestra música es originaria de la nueva chihuahua la aprendimos con nuestro papá el señor Faustino Villalobos Lozano y pues siempre con el apoyo de nuestra mamá la señora Belén Rodríguez García y también comentar que en la actualidad junto o a la par de los Villalobos también invité a a los a mis exalumnos que tuve ya hace más de 40 años ayer en la tarde para que volviéramos a tocar los temas de de la rondalla y de la estudiantina que tocábamos desde en el 1979 bueno pues también vale la pena mencionarlo grabamos dos discos y y pues ahí las tenemos en el en el presente verdad agradecerle a usted Carlita por este momento por su trayectoria y felicitarla y a todo el público en general una felicitación y agradecimiento también por estar con nosotros siempre apoyándonos muchas gracias Dios les bendiga mucho a usted y a ellos por estar con nosotros me parece súper perfectísimo y pueden verlos en el en los medios en los medios ya de de que existen tantos verdad la música de usted ya está váyanse a ver rápidamente a los Villalobos están en YouTube están en podcast tiene la música en podcast verdad en Spotify tienen la música en pero pueden también escuchar en cualquier parte en cualquier radio del mundo entero de hecho también la pueden escuchar también aquí en nuestra radio 96.3 aquí en Hello Raza y pues que les más les puedo decir quien no escucha los Villalobos no sabe de la historia chihuahuense muchas gracias ah verdad quien no sabe de los Villalobos no conoce de la de las raíces de Chihuahua muy bien y bueno pues un saludo muy bonito de Noé Villalobos del conjunto de los Villalobos de Chihuahua México los queremos muchas gracias ay muchas gracias a usted y espero tenerlo muy pronto muy 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 pronto pues esperamos que les haya gustado este hermoso podcast esperemos que pronto el señor Noé Villalobos nos dé otra otra entrevista y sigan apoyando la música chihuahuense de veras es música muy bonita del corazón y totalmente inspirado para alegrar tus días tus noches tus tardes y los momentos más tristes como los momentos más felices porque para eso componen ellos para que tú tengas más sabor para la vida así que nos escuchamos en el otro podcast y ya veremos a quién traemos síganle dando denle like compartan también tenemos videos de también de este chavo que está en Netflix y tenemos muchos más así que vayas a ver más videos nos queremos mucho hasta la próxima hasta la próxima amen un saludo